Informe veinticuatro, primera emisión. Con Ovilón García. Informe veinticuatro, Tijuana, todo el día en la noticia. Amigas y amigos, les saludo con el gusto de siempre, buenos días a todos ustedes, buenos días en este treinta de septiembre, último día del mes, les saludo con mucho gusto, todos mis amigos que nos sintonizan en esta hora de la mañana a través de Spicket, a través de la frecuencia de catorce veinte, igualmente a través del Facebook, amigos que están en este momento escuchándonos por el WhatsApp en la aplicación que tenemos para usted, todos ustedes, les deseo lo mejor de lo mejor en este bellísimo día, en este momento estoy revisando el clima para hoy con dieciocho grados centígrados, temperatura ambiente en este momento, y de acuerdo con lo que observo en el pronóstico, bueno, se informa que llegaremos hacia los treinta y cinco grados centígrados aproximadamente, ya estamos rebasando los, estamos llegando a los veinte grados centígrados en este momento, con este día totalmente soleado, donde, bueno, pues se establece treinta y cinco máxima para toda la región en promedio, treinta y cinco grados de temperatura para la región, calientito hoy, saludos, con mucho gusto a Julio Rodríguez, mi querido Julio, ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿Qué tal, caballos? ¿Cómo se la están pasando? En este septiembre treinta, parece que tenemos una falla acá técnica en cabina, pero aquí ya estamos ahora sí. Buenos días, caballeros, muy buenos días a todos nuestros amigos de Mesa Informativa, en este miércoles treinta de septiembre, Mesa Informativa, quince años con información local, nacional, internacional, desde el año dos mil cinco, con Odinón García, la voz de la noticia. Muchísimas gracias, querido Julio, y bueno, con mucho gusto para mis amigos que nos están escuchando, cruzando la frontera, o aquellos que están acostumbrados a la temperatura en grados Fahrenheit, le diré que en este momento estamos promediando ochenta y un grados Fahrenheit, ya en este preciso instante, llegaremos a los noventa y cinco, de acuerdo con el pronóstico establecido para este día, noventa y cinco será el día más caluroso de la semana, y para mañana tendremos una clima de noventa y tres máxima, noventa el viernes, sábado de ochenta y ocho, una atenuación en la temperatura prácticamente durante pues los días que estaremos transcurriendo hacia el término de la semana. Por ahora, le digo a usted, máxima de treinta y cinco grados centígrados, treinta y cuatro mañana, treinta y dos el viernes, treinta y uno el sábado, domingo de veintinueve grados centígrados, y bueno, lunes de veintiocho, iremos en una escala paulatina hacia el descenso en la temperatura, martes de veintisiete grados centígrados, la próxima semana, un ajuste de estos calorones en esta semana que está concluyendo el mes de septiembre. Como siempre, con mucho gusto y para usted, le tenemos un resumen de lo más sobresaliente que ha acontecido en las últimas horas en la región república mexicana, también en el mundo, acompáñenos, la información con muchísimo gusto es para usted. Bueno, decirle a usted que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que en el dos mil veintiuno va a ser denominado el año de la independencia, de la grandeza de México, por lo que será un periodo de conmemoración tanto de los setecientos años de la fundación de México Tenochtitlán, los quinientos años de la caída de esta ciudad, y el bicentenario dos cientos años de la consumación de la independencia de México, el veintisiete de septiembre del año dos mil veintiuno. Bueno, por tal motivo, el gobierno de la república anuncia una serie de conmemoraciones, buen momento para que haya sensibilidad del gobierno español y se ofrezcan disculpas, dijo y perdón, por si esto no sucediera, no tendríamos movimiento de confrontación, recordó este trágico hecho de la conquista sangrienta contra los pueblos indígenas, y mencionó, es un momento de reconocer su presencia, su legado, y desde luego el respeto que merecen todos los pueblos nacionales mexicanos. El gobierno del estado hizo un llamado a las alcaldesas y a los alcaldes que ejerzan medidas en los respectivos espacios municipales para controlar las cadenas de transmisión de este covid diecinueve en sobre ruedas, centros comerciales, así como promover el uso de cubrebocas como medida de protección. El sector empresarial de Baja California exigió a las autoridades del estado dar resultados en materia de seguridad pública ante el incremento del delito de homicidio en los municipios, pero yo diría básicamente en el municipio de Tijuana. El bolas apareció en las páginas de Facebook una y otra vez, para asombro de los cibernautas que observaron la forma despiadada salvaje en la cual un sujeto llamado Gerardo propinaba a palos a su víctima, un hombre de la tercera edad, al cual asesinó y ahora le comento a usted ya está detenido. Los presidentes municipales de Tijuana y Tecate se comprometieron a certificar el cien por ciento de sus policías municipales a más tardar en el mes de marzo del próximo año, como lo hará el resto de los municipios. Esto lo afirmó el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California, Juan Manuel Hernández Niebla. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Baja California emitió la recomendación 5-2020 dirigida a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana, con la intención de que se repare de manera integral el daño ocasionado al hombre que perdió la vida en una gasolinera en la ciudad, tras el estrangulamiento de un policía municipal hacia esta víctima, en un plazo que ocurre en un plazo no mayor a tres meses. El gobernador Jaime Bonilla Valdés dio a conocer que no ha sido notificado de la denuncia de su contraprestación por exgobernador José Bodo López Unamillán, y aclaró que con mucho gusto voy a declarar. Llevaremos las evidencias mencionó respecto a esta polémica que surgió a raíz de señalamientos en contra del exmandatario y la contestación de éste en los juzgados, más bien en la Fiscalía Federal. Personal de la Comisión Estatal de Protección a Riesgos Sanitarios retiró los sellos de la clausura de la bodega del DIF, de los sistemas DIF municipal, y en las instalaciones del centro comunitario de la colonia El Chamizal. El gobernador Jaime Bonilla Valdés reiteró el apoyo incondicional de este gobierno a la Universidad Autónoma de Baja California, con el compromiso de que esta institución no reduzca su matrícula. Al contrario, la puede incrementar, particularmente en el área como la medicina, así generar más espacios educativos para futuros profesionistas. Por cuarta ocasión, esta ciudad fronteriza fue nominada como la mejor ciudad para vacacionar en México y Latinoamérica, de acuerdo con los World Travel Awards 2020, quienes son considerados los Oscars del turismo mundial. Pese a los dos homicidios violentos de familiares de la alcaldesa de Tecate, Zulema Adams, hasta el momento ella no ha expresado que se encuentra amenazada ni ha pedido protección, afirmó el fiscal general Guillermo Ruiz Hernández. La presidenta municipal de playas de Rosarito, Araceli Brown Figueredo, dio a conocer que tras hacerse oficial el cambio de semáforo en la pandemia a naranja, en la entidad, las playas de la localidad estarían abiertas de las 6 de la mañana a las 18 horas de lunes a domingo. Bueno, ¿y qué pasó ayer? Pues la población de playas de Rosarito, de manera sorprendente, se convirtió en un orgullo nacional, pues poco antes de las 18 horas, la hora en que se cierran las playas, vamos a la visita, los bañistas levantaron sus toallas, guardaron sus sombrillas, se retiraron de la playa ante la atenta solicitud de la policía, de la Guardia Nacional, la policía municipal, así se dio cumplimiento a las instrucciones giradas por la alcaldesa Araceli Brown Figueredo. También encenadenses y vacacionistas podrían disfrutar nuevamente de las playas allá en el puerto en modo recreativo, según dio a conocer Julio César Obregón Angulo, titular de la Unidad Municipal de Protección Civil. El titular de la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua Ceproa, Salomonfa Zapodaca, anunció que por decreto del gobernador Jaime Bonilla Valdés, se condona a los usuarios domésticos los recargos y multas por falta de pago por los servicios de agua potable, pero vaya y regularícese. El DIF Baja California se encuentra en proceso de certificación siete embalsamadores con el fin de brindar un servicio de calidad a la población que requiere los servicios funerarios de esta importante dependencia. Este martes un juez de control aceptó todas las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República contra de Juan Francisco Picos Barrueta, el Quillo, señalado como uno de los tres autores materiales del asesinato del periodista sinaloense corresponsal de la Casa Editorial Javier Valdés Cárdenas, perpetrado el 15 de mayo del 2017, por lo que se iniciará ya este juicio será de manera oral. igualmente le informa usted que bueno pues el cateo y los ataques personales marcan el primer debate de Trump es este caos vamos podríamos decirlo así entre los debatientes parece que no hay respeto ni educación en Trump al dejar hablar a Biden subieron al cuadrilátero los dos contendientes a la presidencia intentaron intercambiar golpes algunos bajos ofrecieron sus posiciones ya conocidas aunque por revelación reciente introdujeron el delicado tema del pago de impuesto del mandatario y al final de 90 minutos nadie ganó y nadie perdió todo quedó más o menos igual pero la mejor opinión por supuesto es la opinión de usted quien ganó el debate finalmente le comentaré a usted que bueno mientras que sigue ganando terreno el COVID-19 en el mundo en términos de las cifras generales donde bueno sigue estando en primer lugar no no creo que esto cambie los Estados Unidos como nación con más muertos y más contagiados 33 millones 706 mil 888 ya es la cifra de personas contagiadas en el mundo 1 millón 8 mil 993 son las personas fallecidas en el mundo mientras esto ocurre el sector empresarial nacional estadounidense el gran sector empresarial sobre todo de grandes contrataciones como lo es grupo disney o disney como dicen en los eeuu informó ayer que reducirá su fuerza laboral y va a despedir a 28 mil empleados en su división de parques temáticos en los eeuu ante esta prolongación de la pandemia bueno mandamos todos nuestros parabienes y felicitaciones a todos los cumpleañeros de ambas californias ahí están las mañanitas con muchísimo gusto y con todo cariño mandamos nuestros abrazos y nuestros parabienes a todos aquellos que están de manteles largos hoy guido leoncio salesio héctor a todos ustedes queridos amigos muchas felicidades héctor héctor es de forma griega este nombre coincide con el adjetivo de acción eos tener y significa el que sostiene fuertemente el que retiene y de ahí el significado de ancla sobre nombre que sea también a ceos esto es lo más seguro sobre el origen y la forma de este nombre apuntando un poco más se podría entender que tiene relación con el verbo equetou que ya sin h significa arrancar extirpar desbrozar esculpir sin celar muchísimas felicidades a todos ustedes bueno con mucho gusto para todos mis amigos les mando un gran saludo son las 7 de la mañana con 19 minutos ya en las redes sociales me están preguntando dijiste 28 mil o son 8 mil no no si lo dije bien no me equivoqué disney en sus parques temáticos en los eeuu y euro disney es decir todo lo que comprende el complejo disneyland despedirán anunció anoche a 28 mil 2 8 mil 28 mil trabajadores en su división parques temáticos bueno pues dicho esto que claro es una muy mala noticia para el mundo laboral norteamericano todos ellos representarán hoy pues una carga para el estado federal norteamericano porque seguramente solicitarán un employment hasta aquí llegó disney para la presentación en este sentido o para la vamos solicitud en este caso de bueno para el mantenimiento de sus trabajadores hasta hasta este punto después de meses de encierro y de tener que subsidiar como lo han hecho otras empresas disney ya no pudo este gigante norteamericano mil 765 mil 765 en un día como hoy 30 de septiembre se da el aniversario del nacimiento de josé maría morelos y pavón hoy este prócer mexicano lo recordamos con gran gran aprecio desde luego y con gran reconocimiento decirle usted que la bandera debe izarse a toda hasta josé maría morelos y pavón un comandante militar llamado el siervo de la nación fue un sacerdote un militar insurgente patriota mexicano que organizó y fue el artífice de la segunda etapa de la guerra de independencia mexicana debemos recordarlo hoy con gran aprecio hoy somos lo que estos hombres nos legaron y bueno pues recuerde usted que su figura aparece en billetes durante la historia de méxico en billetes nacionales mexicanos un sacerdote militar insurgente patriota decía usted el artífice de la segunda etapa de la independencia 1811 1815 la guerra de independencia nacional mexicana no podemos pasarlo por alto por supuesto en 1812 se hace el solemne juramento en méxico de la constitución de cádiz por parte del virrey y además y demás autoridades se hace público el indulto concedido con motivo de su promulgación año de 1812 en 1867 nace en teo perdón nace en teo caltiche teo caltiche allí en jalisco victoriano eh salado álvarez abogado escritor político un diplomático un hombre de estado digamos de esta manera así para terminar pronto que bueno eh victoriano salado álvarez eh su calidad de periodista y escritor historiador diplomático de le decía usted académico mexicano perteneció a la corriente filosófica del positivismo y también al grupo de los científicos durante los últimos años eh bueno comentarle a usted que eh años del porfiriato por cierto en la presencia de este hombre importante para nosotros y desde luego para la sociedad mexicana la corriente del positivismo eh se relaciona eh fundamentalmente con eh ámbitos jurídicos con ámbitos eh morales también pero bueno al final del día es una corriente filosófica eh es una corriente filosófica que afirma que el único conocimiento auténtico es el conocimiento científico eso es el positivismo y que tal conocimiento sólo puede surgir del método científico y no así de los dichos o de la conceptualización de una idea por parte de X o Y persona es es importante hoy tomar en cuenta este positivismo como corriente filosófica que nos enmarca en el método científico que usted ya sabe cuál es experimentación hipótesis teoría ley todos estos elementos forman parte precisamente de la ciencia de lo que sí se puede probar el positivismo hablando de su significado es sin valor o sin prejuicios es decir que no cree en las ideas previas o ideas a priori porque todo está en abierto sino hasta que se demuestre objetivamente a través de un método científico ese es el significado del positivismo ojalá que todos seamos positivistas y que no aceptemos ninguna verdad a medias sino hasta probarlo no generar juicios hasta tener suficiente evidencia y todavía saber que el juicio que tenemos es un juicio personal tal vez pudiera ser reconocido de manera colectiva entre una y otra persona sin embargo es muy importante decirlo así hasta que las cosas se prueben hasta que sea científico desde el año 1991 la federación internacional de la traducción celebra cada 30 de septiembre el día internacional de la traducción con el objetivo intrínseco de mostrar la solidaridad entre sus miembros y destacar el enorme valor que tienen esta profesión en un mundo cada vez más globalizado un mundo cada vez más globalizado así que bueno hoy como cada 30 de septiembre celebramos el día internacional de la traducción el hecho de poder entender vamos otros idiomas desde nuestra visión y perspectiva oiga por cierto hoy que estoy hablando de la traducción digo claro por supuesto tengo mucha información hoy para usted pero lo voy a poner desde esta medida voy a comenzar con el tema del debate presidencial para llegar básicamente a los temas de presidencia de la república y bueno presidencia de los eeuu que por cierto es un sistema republicano también pero bueno le mencionaré que básicamente hoy coincidimos en torno a que hubo una debate una exposición de ideas pero que fundamentalmente fueron atropelladas sin poderse entender con toda precisión o poder creer aquí en este sentido quien de los dos candidatos trump o biden tenían prácticamente la cancha para poder decir ganó fulano o sutano me parece que pues aquí hay un empate pudiéramos decirlo así porque si lo juzgamos desde un punto de vista profundo biden hizo caso de las interrupciones que logró trump es decir ya estoy viendo sus asesores tú no lo dejes hablar demuestra que tú tienes el poder de poder de interrumpir y además tienes la fuerza expresiva y biden le faltó asesoría en torno a si te interrumpe no le hagas caso si te interrumpe no le hagas caso así es fácil biden se dejó interrumpir en múltiples ocasiones trump subió la voz gritó es decir digo pues obviamente en esta situación incluso hasta pues el propio moderador tuvo que decirle sabes que pues espérate no si el moderador soy yo ah no dijo trump no no este ya mi no no me sorprende que tenga que debatir incluso hasta contigo que eres el moderador no no pasa nada no es que es un mal educado debió decirle el moderador debió haberle comentado en la cadena nacional usted no tiene educación deje que termine de hablar la persona y lo mismo le pido a biden permita que termine de hablar para que podamos entendernos una regla básica de la comunicación en fin esto dijeron entre gritos y demás escucha usted él sabía esto tiene que ver con el covid-19 dice biden él sabía de lo peligroso de este virus y no no hizo nada es una escena que no tiene parangón no solamente lo podemos ver en el mercado de los de los valores sino mucha gente murió muchísima gente murió es la principal recriminación bueno que se hace en eeuu respecto a la mal manejo de la crisis que realizó donald trump culpando al pueblo chino y bueno pues las consecuencias es que eeuu con sus 300 millones de habitantes no la india con casi mil millones es el primer lugar número de personas infectadas bueno escuchemos bueno usted dijo brillante pero usted no recuerda dónde se graduó usted era de los menos brillantes de su clase de los que menos promedio obtuvo se ríe biden no utilice la palabra inteligente conmigo por favor no la use bueno el debate así estuvo básicamente durante la hora con 20 minutos aproximadamente que duró y en momentos más álgidos pues llegó trump incluso bueno pues a arrebatar la voz no no entender al moderador bueno pues ahí está digo la verdad es que usted puede escuchar aunque en la traducción por cierto como estamos comentando en este momento no tengamos una traducción palabra por palabra si podemos advertir básicamente que los debates no necesariamente son de las ideas no quien crea eso está equivocado tiene una percepción muy superficial en este debate sobre todo un debate televisivo como el que vimos ayer en este debate del caos entre el que hablaba y el que se dejaba interrumpir marca desde luego que marca la vestimenta por supuesto que marca cómo se encuentra la posición que tiene el debatiente si se deja interrumpir o no digo pues te pueden interrumpir tú como orador tienes que seguir sin perder la concentración en tus temas ignorando aquel que te está interrumpiendo ahora si no se dieran las interrupciones y entonces si fuera un debate de ideas tienes que responder no ignorar lo que te dicen esa es la parte más medular y fundamental de los debates digo la verdad es que en la universidad autónoma de baja california en la cátedra que impartí hace unos años esta era una materia saber debatir como abogados los jóvenes que se estaban formando tenían la obligación de saber debatir este primer debate republicano de donald trump y el demócrata biden se convirtió en un espectáculo caótico y virulento no propio de un país de primer mundo sino de un país de tercera o cuarta categoría las siete con treinta y tres minutos una pausa está usted de mesa informativa Saúl llega hasta donde empieza Luisa y donde termina Luisa empieza Sandra Rafa empieza aquí y Fátima ayuda que suceda Manuel quien abre espacio a Elena para que Natalia ayuda a Liliana a Ana y Lidia y esta invita a Lidia quien se junta con Liliana Víctor acepta y para decidir quién va a ocupar los más de veinte mil cargos que se elegirán en las elecciones de dos mil veintiuno tenemos que estar todas y todos es importante tienes que estar este dos mil veintiuno contamos todas contamos todos este es el inicio del tercer año legislativo el compromiso que México cuente con leyes y reformas acorde a su nueva realidad donde la igualdad entre hombres y mujeres alcance la paridad que no se discrimine a nadie y que el respeto al derecho traiga bienestar a quienes menos tienen el comité de evaluación te invita a participar en el proceso de selección para las vacantes en el instituto federal de telecomunicaciones y en la comisión federal de competencia económica si tienes experiencia en los temas de comunicaciones y competencia económica esta oportunidad es para ti tienes el veinticinco de septiembre al catorce de octubre revisa las convocatorias y regístrate en comité de evaluación punto rg punto mx comité de evaluación nada está por encima de tu salud y tu seguridad esa es nuestra visión visión ángeles en visión ángeles tijuana estamos felices de recibirte con los protocolos de seguridad y la ética que caracteriza el doctor mario bergada y expertos oftalmólogos de visión ángeles porque tus ojos no pueden esperar más y nuestra misión es luchar por la salud de tus ojos ven a visión ángeles y ya verás de cerca bien de lejos bien y con los dos ojos seis treinta y cinco dieciocho cuarenta y uno y ue seis seis diecinueve ocho sesenta y nueve noventa y nueve ochenta y ocho en la temporada de lluvia tu seguridad y la de los tuyos es lo más importante el viento extremo y las grandes cantidades de agua resplandece en la tierra arrasan objetos provocan inundaciones y desportan ríos y lagos infórmate y atiende las indicaciones oficiales ten a la mano un kit de emergencia ponte a salvo y sobre todo no intentes cruzar ríos arroyos o pasos a desnivel con agua trabaja 24 horas al día por fin ayúdanos a protegerte gobierno de méxico bueno son en este momento las siete de la mañana con treinta y seis minutos siete de la mañana treinta y seis minutos quiero comentarle usted que en el mes de octubre mañana estados unidos va a comenzar con el cobro a solicitantes de asilo es un tema importante a partir de este bueno pues a partir de mañana a partir de octubre todos aquellos que soliciten asilo en estados unidos deberán pagar cincuenta dólares esto es una cantidad aproximada a los mil 118 pesos con 20 centavos 118 pesos aproximadamente como parte de algunas modificaciones en los trámites que realiza la agencia de migración y ciudadanía son 366 dólares lo que realmente cuesta todo un proceso de asilo entonces llega un momento donde ha creado demasiada demanda por parte del gobierno de eeuu en estos casos de asilo y bueno se han propuesto una mínima cuota para efectos de tener algún tipo de recuperación para la institución dijo jesús grijalba abogado especialista en temas migratorios los migrantes para llegar hasta la frontera norte de méxico con eeuu tienen que solventar varias necesidades durante el trayecto por lo que para muchos les será difícil cubrir el pago sin embargo pues hay que decir que algunos se cruzaron de manera indocumentada llegan a pagar miles de dólares así es de que bueno va a ser muy interesante estoy en este momento verificando una nota de alberto helenes que publica precisamente en unirradio donde dice que sin duda los principales perjudicados van a ser los migrantes de escasos recursos ojalá que se pueda establecer algún tipo de acuerdo o convenio bilateral con los países afectados sobre todo considerando lo honoroso que va a resultar este tipo de medidas dijo jose maría ramos investigador del colegio de la frontera norte julio con su esposa y sus dos pequeños hijos lleva un año y medio en tijuana tras llegar del salvador tenía su cita este año para tramitar la solicitud de asilo pero la pandemia el cierre de la frontera y de los cortes de inmigración ha prolongado su estancia en territorio nacional mexicano pero bueno decirle a usted el pago de el recurso no garantiza que se le otorgue el asilo a aquellos que lo soliciten estos 50 dólares de pues arranque de trámite por supuesto que no garantiza absolutamente que se le realice bueno en este caso el trámite y se llegue a feliz puerto en unos minutos más me voy a comunicar a la ciudad de méxico para platicar precisamente con nuestro nuestra fuente la fuente más importante edgar ramírez quien bueno yo le quiero agradecer mucho él es el agregado de el gobierno de eeuu allá precisamente en el territorio nacional y bueno creo que lo tenemos ya en la línea telefónica don edgar ramírez le agradezco muchísimo que sea nuestra fuente información fidedigna e inmediata para el público en su conjunto en su generalidad y bueno pues yo recibo su llamada con muchísimo gusto allá conectamos nuestros micrófonos en este momento para platicar directamente con edgar ramírez a quien le decía usted agradecido como siempre por la atingencia eh don edgar cómo está muy buenos días si me escucha tengo problemas en la comunicación a ver vamos a ver edgar don edgar ramírez me escucha ah sí ahí está perfectamente es que creo que tengo un problemita a ver ahora sí me escucha usted a mí si te escucho muy bien ya estamos ahí conectados pero es que estamos lejos estamos a dos mil kilómetros de distancia le saludo con mucho gusto nuevamente y decirle que agradecido bueno pues este tema del coronavirus este tema de la presencia de los migrantes en fin nos llama poderosamente la atención pero sobre todo este asunto de que pues mañana ya comienza el mes de octubre y eeuu iniciará también con un cobro a solicitantes de asilo político y es que aquí hay muchos factores sumamente interesantes porque para la realización del trámite de asilo pues necesita personal ese personal pues tiene que devengar un salario eh la verdad es que muchos se quejan y dicen es que pues hay personas que no tienen recursos y yo lo dudo un poco don edgar porque de mi experiencia 30 años aquí veo que hay migrantes que han llegado desde diferentes partes de centroamérica pagando miles de dólares no a eeuu ni a sino a un traficante y quisiera escuchar su punto de vista si mira como mencionas eh los todos los servicios de migración y esto lo sabrá la comunidad residente que desde la solicitud de una visa ciertamente quienes se convierten en residentes permanentes quienes se naturalizan como sean estadounidenses eh enfrentan costos de cientos de dólares eh para poder llevar a cabo todos estos procesos en realidad como mencionas una cuota eh un costo eh modesto de de unos cincuenta dólares eh no cubre eh mucho del costo que requiere verificar identidad llevar a cabo entrevistas algunas de estas personas eh también obviamente están en centros de detención etcétera entonces hay una necesidad de solventar procesos pero también eh de tener una capacidad para agilizarlos eh y por ende es que se toman eh este tipo de medidas pero como mencioné la inmensa mayoría de personas que requieren algún tipo de servicio migratorio tienen que incurrir un costo aunque sea modesto. Sí entiendo y esto incluye a las familias es por persona eh este este costo acordado eh don edgar eh ¿Cómo cómo es? ¿Es personal? Bueno hay que exactamente porque el proceso cuando estás hablando de protección bajo el marco de asilo aún cuando llegues como una unidad familiar de padre madre y y varios hijos cada proceso es individual no existe un tipo de proceso para este tema que sea eh en grupo o en conjunto eh y por ende cada solicitud de nuevo aunque sea de un menor de cinco años acompañado de un padre o de una madre se considera un caso separado. Sí y ahora. Por ende este proceso continúa siendo separado para cada individuo. Entiendo. Eh el hecho de eh pues eh aportar estos cincuenta dólares no es comprar el asilo político de ninguna manera. Claro que no como en el resto de todos los procesos migratorios este es el impuesto que eh debe cubrir el solicitante pero sin ningún tipo eh obviamente de de promesa de que tendrá resultado deseado. El resultado obviamente dependerá de que se reúnen las condiciones para el proceso eh y si eso sucede pues tendrá una resolución positiva de otra forma pues la resolución podría ser negativa. Bueno para nuestro público estamos platicando con Edgar Ramírez el agregado del Departamento de Seguridad Nacional de la Embajada de Estados Unidos en México. Nos estamos comunicando a la Ciudad de México para platicar con él en este momento y comentarle a usted bueno pues este tema de la solicitud de asilo aunque ya no es igual que pues los anteriores meses donde de pronto vino un número importante de de migrantes sobre todo de Centroamérica engañados con que iban a poder pasar y que si todos se ponían juntos y entraban en bola eh eh los tendría que aceptar los Estados Unidos este número ha disminuido las condiciones totalmente diferente a que aquellos momentos don Edgar. Así es ciertamente como mencionas los flujos eh de migración irregular han reducido eh como sabes hoy será el cierre de nuestro año fiscal el año pasado eh hubo casi un millón de cruces regulares a lo largo de la frontera eh este año será alrededor de unos cuatrocientos cincuenta mil cuatrocientos cincuenta y seis mil en total eh por ende un poco menos de la mitad y esto obviamente lleva a una reducción en en el las peticiones de protección bajo el marco de asilo. Aquí cabe mencionar que como sabes desde finales de marzo las audiencias para todos estos procesos de personas que solicitan acceso al país sin los documentos requeridos incluyendo el proceso bajo el marco de asilo se encuentran suspendidos eh por ende no solamente el flujo se ha reducido así como como resultado la solicitud de este tipo de beneficios pero también el acceso a las cortes migratorias para determinar este beneficio se encuentra suspendido debido a COVID diecinueve. Sí, así es que de hecho nos eh proyectó pensábamos que ya en el mes de septiembre podríamos cruzar y en el mes anterior también pensábamos que podríamos cruzar las amas de casa pues ya están desesperadas en algún momento dado y personas que tienen incluso hasta trámites en los Estados Unidos sobre todo en bancos y demás eh la fecha para cruce eh en general no no para los cruces esenciales se prolongó hasta para finales de este mes de octubre y pudiera prolongarse nuevamente don Edgar que que dice el Departamento de Seguridad Nacional. Pues sí mira como mencionas se encuentran vigentes las restricciones hasta el veintiuno de octubre y obviamente estaremos llevando a cabo la valoración y aquí me refiero a las autoridades de salubridad tanto de Estados Unidos y México como sabes esto es un acuerdo entre los gobiernos de México y Estados Unidos de implementar esas restricciones en beneficio y en en un intento de reducir eh la expansión del covid diecinueve. Así que estarán las autoridades de salud ya llevando a cabo esta valoración para determinar si se pueden relajar un poco las reglas y los requisitos o si tendremos que extenderlos aún más después del veintiuno de octubre. Yo le recomiendo don Edgar que por lo menos los los periodistas que tenemos visa local podamos pasar hombre y sus familias dice dice mi esposa y también sus familias. Bueno un poco de de relajamiento en el tema es un chiste por supuesto pero creo que esta medida desde luego que ha eh eh reducido hasta cierto punto eh el hecho de la interacción entre las dos comunidades con buenos resultados porque Baja California eh pasamos recientemente ya a semáforo naranja eh no podemos pasar por supuesto al semáforo amarillo donde se encuentran otros estados de la república por estas interacciones internacionales que tenemos y que son muy necesarias don don Edgar Ramírez. Así es y como mencionas eh y hemos eh discutido en en este espacio anteriormente mira el la comunidad mexicana a lo largo de la frontera creo que ha sido muy disciplinada al respecto y se se redujo de una forma importante los intentos de cruces no esenciales como sabes CBP adornarse protección fronteriza tuvo que implementar medidas que estaban diseñadas para disuadir a la población de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes porque un alto índice de los cruces que se dan por estos grupos estaban dándose y continúan lamentablemente dándose por situaciones que no se consideran esenciales entonces es es preocupante ver que durante un una etapa tan alta del contagio del covid diecinueve pues continuamos viajando a través de la frontera solamente para ir a cenar o para visitar a familiares eh cuando hay personas que como mencionas eh lamentablemente no pueden cruzar eh porque en su situación no no se considera esencial para un cruce. Bien pues vamos a estar muy al pendiente de todos los anuncios que eh se den a través de esta eh comunicación que sostenemos yo le quiero agradecer muchísimo la oportunidad de platicar eh con Edgar Ramírez ¿Algo más que nos quiera comentar? Eh mira eh si me permites un un mensaje para la comunidad eh de migrantes que que se encuentran obviamente en su auditorio eh lo que hemos visto de Cere Franco son eh actividades bastante riesgosas por parte de los traficantes donde exponen la integridad de los migrantes a lo largo de la frontera estamos viendo un incremento en el uso de tractocamiones como ya hemos hablado de esto en en años pasados esto ha resultado en pérdida de vida y situaciones bastante lamentables eh sería eh bastante prudente que de nuevo reconsideren el el tiempo en el que quieren llevar a cabo un cruce irregular hacia Estados Unidos las condiciones de nuevo no son las ideales eh son altas las sumas que deben pagar a estos traficantes nuestro despliegue de recursos en Estados Unidos es eh bastante robusto e importante y la posibilidad de que puedan llevarlo a cabo eh con éxito y si ser detectados por nuestras autoridades pues es bastante bajo. Sí recuerdo que recientemente reportamos el fallecimiento de un migrante que efectivamente intentó escalar eh esta barda por la noche y de pronto pues eh perdió el equilibrio cayó golpeó la cabeza contra eh pues ese pequeño bordo del carril donde circulan tractocamiones precisamente y ahí murió instantáneamente eh hechos trágicos que deben evitarse eh los Estados Unidos yo siempre he dicho tiene las puertas abiertas cuando usted tramita cuando usted llega y dice aquí están mis documentos etcétera tiene muchas posibilidades a tratar de hacerlo de de esta otra manera donde bueno pues al hacerlo así ya se convierte eh prácticamente en delincuente. Don Edgar le agradezco mucho le mando un fuerte abrazo como siempre. Gracias un placer y gracias por la oportunidad. Hasta luego. Gracias a usted y muy muy buenos días Edgar Ramírez es nuestra fuente de información fidedigna donde tenemos eh lo más reciente eh que ocurre a través de esta interacción México-Estados Unidos. Edgar Ramírez es el agregado del Departamento de Seguridad Nacional de la Embajada de los Estados Unidos en México. Bueno eh pues ya lo sabe usted eh tenga precaución sobre todo no confíe en los polleros y hoy tenemos nuevas medidas en términos desde luego de esta solicitud de asilo político y además el tema del asilo político es un tema serio mientras más personas sin eh la necesidad o que puedan demostrar que efectivamente pueden ser asilados políticos lo soliciten más medidas de endurecimiento habrá por supuesto no todos pueden solicitar asilo político no todos son candidatos asilo político como se vendió esta falsa idea hace algunos meses. Oiga decía yo hace un momento Disney va a despedir a 28 mil empleados de sus parques temáticos en los Estados Unidos por la pandemia. Las dos terceras partes son trabajadores a tiempo parcial algunos de ellos incluso son mexicanos que bueno pues vivían allá en Los Ángeles y que han tenido que regresar a territorio nacional a consecuencia de la falta de empleo. Esta es eh una trágica noticia pues estoy hablándole a usted de un gigante una empresa gigante del entretenimiento eh creo que su eh la entrada al ingreso por un día eran de 120 dólares si hacemos la conversión no estoy muy seguro pero si está en promedio 120 dólares si usted hace la cuenta de eh estos eh perdón estoy poniéndole mil 120 dólares ahora sí 120 por por vamos a pongámoslo a 20.5 digamos siendo benévolos pues eh dos mil 500 pesos por entrar eso cuesta ahora multiplíquelo por los miles y millones de personas que ingresaban por supuesto que este tren de ingresos de los de esta empresa Disney es pues un tren de ingresos impresionantemente grande dos mil 500 pesos por entrar no eso nada más por entrar más lo que compra usted que un souvenir que no sé promedio 25 dólares es lo que cuesta pues las amas de casa saben más que yo de esto no eh este es el tema eh primordial y fundamental y es que no solamente repercute en el hecho de pues no poder ir eh repercute fundamentalmente en los eh trabajos secundarios en la compra de los insumos en otras empresas que están adheridas a Disney en el transporte los hoteles en fin es eh algo encascada por supuesto así que yo creo eh que es importante eh decirlo eh Disney nos muestra lo que en realidad está pasando en Estados Unidos detrás de el debate eh presidencial detrás de lo que se diga lo que usted gusta y mande son los hechos la realidad norteamericana y una persona sin empleo veintiocho mil trabajadores despedidos en Disney no es una cifra menor bueno eh Disney por ejemplo en California debido a la pandemia de coronavirus reporta eh problemas muy complejos ya no solamente para la operación diaria sino para el mantenimiento de las atracciones así que bueno desde que cierra eh sus puertas esta empresa al inicio de año todos reabrieron gradualmente a excepción de Disneyland ¿por qué? porque es un centro de alta concentración humana porque sus atracciones no sé si usted esté familiarizado con este parque temático pero las atracciones sobre todo las de Tim eh eh se llama Toontown están muy pequeñitas se sube usted a Pinocho y está usted pegadito a su familiar o a otra persona que vaya dentro del carrito por poner un ejemplo el Indiana Jones uno tras otro en un carro donde caben no sé ocho personas cuatro adelante y cuatro atrás así que es para Disney imposible por eso cito estas atracciones poder generar una sana distancia se ha tomado la decisión muy difícil de comenzar el proceso de reducir la fuerza laboral en el segmento parques parques temáticos y experiencias productos en todos los niveles esto lo dice el comunicado de Josh Di Amaro presidente de la unidad de parques el ejecutivo citó la capacidad limitada de los parques y la continua incertidumbre sobre la duración de la pandemia esta que asegura fue exacerbada en California por la falta de voluntad del estado para levantar las restricciones que permitirían la reapertura precisamente de Disneyland cómo se va a permitir si vamos usted ha ido en alguna ocasión es un mar de gente el contagio se puede dar facilísimo sin problemas así que bueno pues es es lamentable pero es real esta mañana muy temprano le decía yo usted se nos dio la noticia de que el próximo año 2021 será un año excepcional para los mexicanos porque celebraremos 200 años de independencia 700 recordaremos no es para celebrar de la conquista española y bueno con sus asegúnes y sus puntos de vista en cada quien y en cada cual hoy observamos precisamente esta circunstancia que pasa a través de nuestra eh de nuestra eh de venir histórico no podemos dejar de lado el profundo legado coartado de el pueblo nacional mexicano de los mexicas de los aztecas de los cholultecas vamos eh de los toltecas del pueblo maya en este nuestro territorio solamente le voy a decir a usted esto allá por mil quinientos mientras los eh mexicas el méxico tenochitlán había baños termales y existía un sistema de canalización de los de las heces fecales de los desechos en esa época para los eh españoles o para Europa en su generalidad todavía se tiraban los orines en las calles por no contar con un sistema de drenaje y todavía había algunas personas sobre todo marineros que no se bañaban hay que decirlo abiertamente quien conozca la historia lo podrá decir ah sí claro no vinieron a conquistarnos lo mejor de lo mejor no vino Messi para enseñarnos a jugar fútbol por supuesto y tan complejo era esto que vamos Hernán Cortés tuvo que quemar las naves para que nadie regresara vamos con los eh con la conmemoración la remembranza y el festejo tratándose de independencia adelante México recuerda México celebra México vive el veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno los mexicanos vamos a celebrar doscientos años de vida independiente México decidió sacudirse el yugo colonial en una fiesta armada que inició en mil ochocientos diez al germinar los anhelos de independencia justicia y libertad en el extenso suelo fértil y próspero del desigual y opresivo virreinato de la nueva España dando lugar a la nación pluricultural que en estos dos siglos ha emprendido una marcha firme y difícil hacia la construcción de una sociedad sustentada en principios de justicia paz bienestar y democracia para todas y todos y que ahora transita a la cuarta transformación de su vida nacional trescientos años atrás en mil quinientos veintiuno tuvo lugar el colapso que sacudía la vida de los pueblos y naciones que habitaban el actual territorio mexicano con la caída de México Tenochtitlán a manos de los conquistadores venidos de ultramar y de sus miles de aliados indígenas enemistados con la triple alianza y su dominio tributario los mexicas habían poblado un islote en medio del lago de Texcoco hace 700 años guiados por su silopostli con determinación y admirable esfuerzo construyeron lo inimaginable dos ciudades en medio de las aguas Tenochtitlán y Tlatelolco portentos de arquitectura y urbanismo y en poco tiempo desarrollaron una fuerza militar que dominó gran parte del actual territorio mexicano no imaginaban que su esplendor se vería abruptamente interrumpido fue el 13 de agosto sea acatu del año yeikali cuando la cuenta de los tiempos que anunciaba la llegada del quinto sol se cortó de tajo nada sería igual se enterraron los dioses de piedra se derrumbaron los templos se multiplicaron las epidemias la gente se refugió en sus casas en sus pueblos y en sus cerros para resistir y reconstruir sus mantas y sus enseres sus danzas sus sueños sus palabras y sus creencias entremezcladas con las que venían de lejos nacía el tiempo de la dominación española un largo periodo de tres siglos en que se formaría el rostro multicultural y plurietnico único y universal de méxico país que surge de la determinación de innumerables mujeres y hombres que decidieron que el mundo colonial de discriminación desigualdad y esclavitud debía desaparecer en arbolando palabras nuevas como libertad igualdad e independencia el primer clamor de aquellos anhelos se escuchó el 16 de septiembre de 1810 iniciaba la primera transformación de la historia nacional proclamando la devolución de tierras a los pueblos la abolición de la esclavitud la moderación de la indigencia y la opulencia la creación de un país de leyes y libertades diez años pelearon por esos principios atallaron y mantuvieron viva la llama libertaria hasta que llegó el momento de los acuerdos y el diálogo el 24 de febrero de 1821 los contendientes firmaron el plan de iguala e iniciaron una marcha de siete meses con el ejército trigarante enarbolando la bandera tricolor que el 27 de septiembre entró triunfante a la ciudad de méxico nací en méxico como país independiente y soberano a 200 años de ese acontecimiento debemos festejar recordar reconciliarnos y encontramos en la historia de este gran país que avanza con firmeza hacia un futuro de bienestar y de justicia de democracia y paz y que mantiene viva la esperanza en el poder bueno pues ahí tiene usted esta la información creo que el vídeo es muy preciso el audio desde luego que acaba usted de escuchar respecto a lo que el gobierno federal mexicano desea en este caso que no pase desapercibido que no pase por alto vamos la coordinación de actividades que se van a realizar en este año 2021 aproximadamente dentro de un año porque el 21 será terminado el año de la independencia y de la grandeza de méxico conmemoración de los 700 años de la fundación de méxico tenochtitlán los 500 años de la caída de esta ciudad y el bicentenario de la consumación de la independencia méxico esto es sumamente trascendente sumamente importante para nosotros el reconocimiento de los pueblos nacionales mexicanos de los pueblos nacionales mexicanos de los mexicas y dar a conocer en este sentido también nuestra propia identidad y el valor que tenemos para mantener firme nuestro respeto y el hecho de estar orgulloso por supuesto y de reconocer nuestra sangre en este caso nativa así lo voy a poner y lo pongo como nativo no no digo india porque porque es un error es un error de la conquista cuando llega Hernán Cortés y dice bueno llegamos a las indias miren aquí están unos indios pues no no éramos indios éramos mexicanos o vamos decirlo de otra manera no teotihuacanos o toltecas en fin o nativo del nuevo mundo no 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 lo sé todo éramos menos eso menos indios porque no llegaron a la india llegaron a américa y de ahí esa confusión que ha sido una confusión incluso hasta despectiva si eso son eres un indio es un indio para tratar de denostar tratar de decir porque no sabe no fíjese la parte medular y sobre todo importante de este asunto sobre todo lo voy a ligar con lo que ayer comentó el gobernador de baja california cuando le preguntaban incluso estaba hablando con el secretario de salud y Jaime Bonilla hizo énfasis sobre todo en el hombre más longevo habló del hombre más longevo del mundo porque preguntaban sobre todo sobre los medicamentos las medicinas y él se acordó el gobernador se acordó de un personaje que vivió más de 200 años y dijo búsquenlo pidió que su equipo buscara a esta persona el nombre de esta persona y efectivamente fue un chino nacido en jang zen li ching yuen este personaje li ching yuen vivió la cantidad de 265 años si no me equivoco pero porque el hombre estaba dedicado a tener una dieta a base de lo natural li ching yuen y bueno de acuerdo con la información que se maneja alrededor de de este personaje vivió tantos años por la herbolaria por el legado y nuestro país méxico tiene una enorme enorme tradición precisamente en la utilización eh fundamentalmente de el vitaliquido a mí me dio mucho gusto ese reconocimiento que se hace sobre la herbolaria el reconocimiento que se hace alrededor eh vamos de esta eh capacidad que ha tenido el pueblo nacional mexicano los mexicas para en este sentido poderse curar generar curas importantes alrededor precisamente de la utilización de la buena utilización de la naturaleza eh y decía por supuesto este gran personaje li ching yuen a ver déjeme ver creo que creo que es esta parte donde está hablando el el gobernador del tema que le comento si está eh respondiendo el doctor eh pere rico al tema de las vacunas y luego surge precisamente este asunto el tema de las medicinas que las medicinas surgen de la herbolaria de lo natural bueno algunas son sintéticas en combinación de compuestos pero otras no a ver vamos a esa parte vamos a escuchar 400 artículos a la semana de COVID-19 nosotros alcanzamos a leer 40, 50 artículos los más sustanciosos en revistas indexadas hemos visto tratamientos naturales contra el COVID-19 no funcionan y créanme los hemos tratado no funcionan eh mejor básense su creencia en distanciamiento social y el uso de cubrebocas y les vaya mejor oye doctor pero si mucha de la medicina está basada se origina la naturaleza la naturaleza 100% hay una que se hace sintética pero la gran mayoría de los medicamentos originan de soluciones naturales pero se hacen los ensayos clínicos dice dice que el hombre más longevo de la historia de la humanidad era una persona que se dedicaba a ese tipo de medicina ¿sabes cuántos años vivió? eh no 120 120 suele 140 suele 160 suele 180 suele 200 suele 1000 no 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 250 256 años bueno yo la verdad me di a la tarea de investigarlo en este en ese momento me llamó la atención sobre todo por la gran tradición como usted sabe yo nací en Puebla padre poblano con un enorme conocimiento de la herbolaria eh jamás vamos al médico sino vamos a utilizar un té vamos a utilizar hierbas vamos a utilizar eh la respiración en fin un hombre que vivía bueno mi padre vivió 91 años de edad pero aquí estamos hablando de palabras mayores de una persona que desde niño comienza con el tema de la herbolaria eh comienza con la utilización sobre todo de las verduras eh reconocen la utilización del ginseng eh en fin raíces etcétera es importante que regresemos recuerdo que en Oaxaca una persona eh mencionó de estos eh chamanes nuestra sociedad es una sociedad que es altamente eh eh consumidora de los productos naturales que tiene usted en su región y no es necesario que vaya usted a China y que vaya a buscar el ginseng no aquí lo importante es que usted consuma lo que tiene en su casa lo que tiene en su región eso eso es lo que le da a usted la longevidad pero sobre todo que no tenga sobresaltos o problemas eh alrededor de su vida usted dice uh no pues yo ya estuvo que no cambie de empleo cambie incluso de ambiente si hay una persona que es problemática que fue mal educada para estar eh dicen por ahí pleitista no no sé no creo que exista esa palabra no la había oído en otra parte pero bueno que es pendenciero que busca siempre estar en conflicto esas cosas a usted lo enferman ver a alguien pelear lo enferman y le quitan años bueno aquí está la definición aquí encontraron eh propiamente eh pues eh el tema de la persona que le decía a usted y aquí se refiere el el médico a ver creo que bueno si ahí está creo que ahí está hablando el gobernador es que hubo problemas de origen también vamos vamos a escuchar y ching llueve si ahí se corta pero regresa otra vez la señal son problemas de origen en la grabación que sí el 6 de mayo del 2013 fue un herbolatario herbolario chino maestro marceles y asesor táctico chino conocido por supuesto la ojidad de tres entonces se denominan herbolatarios sí 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 herbolario 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 afirmó haber nacido en 1736 mientras que los registros sugieren que el 3 de mayo de 1677 677 las presentas hipótesis de vida de 197 años o 156 años respectivamente superan con creces la confirmación de vida humana más larga de 122 años y 164 días de la mujer francesa John Calment su verdadera fecha de nacimiento nunca fue determinada las afirmaciones de que nació el 3 de mayo de 1677 y sus afirmaciones propias han sido descartadas por los forontólogos como un mito ok descartadas como un mito no es mito ok pon la foto pues tampoco no parece de 256 años no podemos negar pero ese hombre vivió 256 años según esto no ya de que bueno pues ahí tiene usted valga decirlo esta este breviario cultural nace alrededor de la medicina de lo que son los medicamentos pero más medicina es lo que usted come es lo que a diario le damos a nuestro cuerpo como está usted previniendo posibles enfermedades y las enfermedades dicen algunos maestros maestros yoguis nacen en la mente y repercuten al cuerpo se somatizan se convierten en algo físico cuando nacieron propiamente en la mente si usted tiene algunas cuestiones aún atoradas en su vida puede ser que esto repercuta en algún problema grave el cáncer es parte de esto bueno me comentan me dicen esta mañana muy temprano a ver vamos a ver dice muy buenos días señor Odilon un gusto saludarle comentarle que no tenemos agua aquí en Natura desde el domingo estamos a miércoles hoy ya es miércoles si no ha llegado por su atención mil gracias no como es posible que no tengan agua ahí en Natura inmediatamente pasamos el reporte a nuestros amigos de la Comisión Estatal de Servicios Públicos desde el domingo no tenemos agua el problema es que no avisan pues si pero un corte de tanto tiempo se lo voy a comentar directamente a los directivos de la Comisión Estatal de Servicios Públicos es una comunidad muy grande en Natura para que reconecten el agua a la brevedad posible muchas gracias por comentarnos por decirnos lo que está pasando en la ciudad hola buenos días si usted recuerda un desodorante en crema llamado en Europa la promoción decía evita las molestias del baño use mum imagínate los olores en todos los niveles sociales me consta saludos no pues si tiene usted toda la razón no nada más le voy a decir de los episodios lea usted la historia de México la historia de la conquista le recomiendo un libro hay un libro que se llama Tlacaelel que por cierto hay una colonia hay una escuela que se llama Tlacaelel por allá estuvo el alcalde de la ciudad y decía si un guerrero un dios no no era ningún no era dios era un guerrero precisamente y era un guerrero mexica lea usted por ejemplo Tlacaelel los españoles que llegaron aquí no se quitaban las botas no porque estuvieran padrísimas y muy bonitas sino porque les apestaban los pies de lo sucio que los tenían no estaban acostumbrados al baño uno dos era muy difícil limpiarlas ya apestadas de cuando huelen mal por supuesto es que tienen bacterias limpiarlas de bacterias no había rayos en este caso ultravioleta que destruye las bacterias una cosa terrible espantosa pero bueno eso es lo que narran incluso algunos mexicas que llegaron a vivir esas historias y que las pudieron compartir de generación en generación a través del habla de una persona hacia el otro dice muy buenos días señor Odilon le mando unas fotografías de un puesto de birria a ver vamos a ver si aquí está aquí comienza que se coloca en toda la banqueta así es cierto no deja ni pasar a la gente dice quisiéramos que le hiciéramos llegar estas fotografías a reglamentos como puede ver en la foto tiene mesas sillas hay comensales no tiene ningún tipo de seguridad la foto es de hoy de ahorita de hace unos momentos bueno hacemos llegar esta déjame decirle a la persona que nos mande ubicación por este medio a fin de que pues los inspectores revisen esta anomalía si yo sé hay muchas personas que de pronto le dan permiso y se agarran el pie y algunas otras no les dan permiso para poder trabajar y eso está mal ok dice muchas gracias le mandé fotos del puesto ok dice que está contra de no estoy en contra de estas personas que se ganan la vida honradamente pero se tiene que hacer las cosas bien si totalmente acuerdo los derechos de ellos terminan donde comienzan los derechos de los demás hay lugares donde pueden ponerse hemos tratado de cuidar este lugar esta parte del fraccionamiento para que no se haga un desorden así que bueno hay senatura entonces el mismo tema dice agradeciendo de los apoyo ahora que pase por delicias tres ya repararon la fuga de aguas negras gracias a la comisión estatal de servicios públicos gracias a usted que nos informó ya no corren estas aguas negras por el boulevard 2000 donde tuvo el accidente los elementos del ejército por cierto ahora falta arreglar el acotamiento porque quedó deshecho si otro de las informaciones que tenemos aquí para nuestros amigos de la comisión estatal de servicios públicos de tijuana ya lo arreglaron muchas gracias pero pues ahora falta ah ya sé dónde está el puesto dice este puesto se encuentra que bueno porque me lo había mandado a través de otro otro teléfono entre privada chamisal del fraccionamiento natura sección bosques ok perfecto entonces pregunto si es el mismo y si es entonces para proceder agradecido como siempre a nuestros amigos que nos están mandando whatsapps al número 663-200-5649 repito 663-200-5649 una vez más 663-200-5649 número telefónico donde usted nos puede localizar y mandarnos sus whatsapps también bueno comentarle también que el gobierno del estado hizo un llamado a las alcaldesas y los alcaldes a que ejerzan medidas en los respectivos municipios para controlar las cadenas de transmisión de COVID-19 en sobre ruedas centros comerciales así como promover el uso de cubrebocas como medida de protección con el secretario de salud alonso pere rico presentó como cada semana el mapa de geolocalización que muestra las colonias por ciudad con casos activos lo que dan fuerza a la epidemia con el fin de que la población refuerce sus cuidados se aplique el distanciamiento social detalló que en Tijuana las colonias con foco rojo son a río Villa del Real Florido primera sección Hacienda Córdoba La Mesa Reynoso 2 Pórticos de San Antonio es donde se han reportado más contagios Artesanal El Mirador Lázaro Cárdenas en Tecate Benito Juárez Loma Alta en Playas de Rosarito Constitución Hacienda Floresta del Mar Lucio Blanco Benito Juárez Independencia abundó que en Mexicali se ubican las colonias Independencia República Mexicana Pro Hogar Los Pinos Industrial San Marcos Valle de los Ejidos Cuadrupe Victoria Ciudad Morelos Delta Oaxaca en San Felipe Ampliación Segunda sección Los Arcos Verdugo Municipio de Ensenada Las colonias Delgado Valle Dorado Segunda sección Buenaventura Maestros Bustamante Lomitas Indeco 3 Ejido Ruiz Cortines y Los Encinos 2 Finalmente en San Quintín Ampliación Nuevo Baja California y Ejido Nuevo Mexicali Ahí tiene usted esta información que es muy importante para usted Bueno también resulta que el sector empresarial exigió a las autoridades el CCE en su conjunto exigió dar resultados en materia de seguridad pública ante el incremento del delito de homicidio en los municipios Durante una reunión a puerta cerrada los presidentes de las cámaras y organismos empresariales así como organizaciones civiles y del estado pidieron a los gobernantes zanjar las diferencias que llevaron a excluir al ayuntamiento de Tijuana a la mesa de seguridad pública presente el consejo coordinador empresarial en Baja California Gabriel Camarena así como Alejandro Jiménez López presidente de Canadevi Jorge Macías de Canaco Jorge Figueroa secretario de líder de la comisión de seguridad de Canacintra y Miguel Ángel Badiola presente Canirac expresaron su preocupación por el elevado número de homicidios en Tijuana en particular pero también en el estado consiguieron en ello Gilberto Leyva Camacho presente el Cotuco Ramiro Cárdenas Tejeda estuvo presente Luis Luterot Riego presente el CDT Edgar Torres del CIRTE Gabriel Valenzuela Moreno presente de la CEMIC Román Barreto también de el CC PBC Román Castro Espinosa presente de Canieti Alfonso Solís asesor del CCE Gina Villalobos presente de Canacope Carlos Higuera espíritu presente de Deitac Javier Peniche presente de la asociación Tijuana Agradecida Kiko Tencal Ramírez Rodrigo Llantada presente del CCE Mexicali en este encuentro bueno Juan Manuel Hernández Niebla explicó que la situación que se vive en materia de seguridad en los diferentes municipios de acuerdo con el semáforo delictivo en ese sentido el presidente de los CCE de la entidad Gabriel Camarena mencionó que esta reunión se realizó con la finalidad de tener una actuación o una actualización de los datos generales y por supuesto un posicionamiento en materia de seguridad Hernández Niebla presentó los datos más recientes que tiene sobre la incidencia delictiva a nivel estatal y en cada uno de los municipios señaló que de acuerdo con la cifra en Baja California se cometen en promedio siete homicidios al día siendo Tijuana el municipio que concentra el 71% de este delito el problema de los homicidios se agregó se ha esparcido al resto del estado y ha tenido incrementos que van del 25% en Mexicali Tecate 69 en Ensenada y refirió que con estas cifras el estado se ubica en el segundo lugar en el número de homicidios por tasa de cada 100.000 habitantes y efectivamente bueno tienen razón en torno a ello es un problema gravísimo el tema de los homicidios es un problema que no se ha podido controlar digo la verdad es que lo que dice el consejo coordinador empresarial es cierto los homicidios son un problema gravísimo en el estado pero si usted ve sus estadísticas dicen que se ha incrementado en un número exponencial importante y que Tijuana bueno pues agrupa el 71% de este delito y mencionan que en lo que va de pues del año los incrementos van del 25% por ejemplo en Mexicali 37% en Tecate y 69% en Ensenada no citan Rosarito ¿por qué excluyen a Rosarito? porque ha tenido excelentes números en términos de homicidios ojalá así continúe mire llevaba más de una semana al hilo en cero cero homicidios como debe ser como debe ser una sociedad aunque bueno la presencia de muchas personas la presencia de la línea fronteriza en fin la situación de la delincuencia mucho delincuente extranjero que viene a esta región y sobre todo esta zona paradisiaca bueno pudiera llegar a elevar la cifra pero Rosarito estaba en cero hasta ayer que hubo una agresión contra una persona que resultó herida y posteriormente falleció en el hospital pero bueno el consejo coordinador empresarial pide que se resuelvan la problemática en el estado en tanto que bueno pues creo que deberían voltear a la coordinación que existe actualmente en la ciudad de playas de Rosarito donde la alcaldesa Araceli Brown ha sido muy precisa en términos de esta coordinación amable amistosa pero operativa mira Rosarito con al frente Francisco Javier Arellano Ortiz como comandante como sí el que comanda la corporación aunque es el secretario de seguridad y protección ciudadana tiene convenios de colaboración que está funcionando con la Fiscalía General de Justicia ellos ponen las cámaras de vigilancia y la policía los elementos para la recuperación de vehículos y es una estadística que eleva la efectividad de la fiscalía y de la policía e inhibe la presencia de delincuentes esa es una dos con la Guardia Nacional ayer dieron una demostración de que cuando se quiere se puede ordenar y si se pueden hacer las cosas cuando se quiere la alcaldesa estableció un periodo de apertura de las playas en general para esparcimiento de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde y poco antes de las 6 digo obviamente se dio presencia policiaca poco antes de las 6 la sociedad ya había levantado sus cosas y se había retirado algunos cuantos quedaban amablemente la policía municipal y la Guardia Nacional les hacía la invitación a que se retiraran para su protección Rosarito es la ciudad que mejores números dio en términos del combate al COVID-19 calladitos ahí a un ladito pero ojalá pudiéramos aprender de esta gran experiencia que se está viviendo actualmente en la ciudad de Rosarito playas de Rosarito que tiene bueno grandes números hoy y gran liderazgo son las 8 con 28 minutos llamada telefónica con mucho gusto a sus órdenes muy buenos días con quien hablamos a sus órdenes muy buenos días le escucho si fíjese que le hablo porque hay una ancianita que se le quemó su casa este no estoy muy enterada desde así así a fondo de lo que de lo que pasó y yo le hablo esta señora se llama María María Sebastiana la señora se le quemó María Sebastiana es una persona de la tercera edad si ya muy grande la señora este yo 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 lo supe porque voy con la señora de la costura que coste aquí enfrente y ella me estaba muy triste por lo que había pasado con ella entonces ella andaba la viejita la ancianita andaba este limpiando su terrenito sola porque en el yo no manejo mucho las las redes sociales pero mi vecinita sí se ve cuando nadie ya no se ve ni una ni una mano amiga nadie se ve se ve ahí nada más los escombros que ella poco a poco estaba levantando ella ya pidió ayuda pero le dijeron que la ayuda no había ayuda hasta dentro de seis meses ella no tiene celular pero me dio me dio la persona esta me dio un número de celular que al parecer el que lo el que lo contesta es su nieto entonces aquí tengo el número de celular y yo si a mí me gustaría este por favor si una autoridad competente nos está escuchando que por favor la apoyen que por favor le ayuden a levantar aunque sea su cuartito que ella tenía le digo personalmente yo no la conozco a ella pero si me duele lo que le está pasando aunque no la conozca pásenos el número telefónico y díganos dónde se le quemó primero en qué lugar qué calle qué colonia no mire por eso le voy a dar el número de teléfono del nieto para que usted para que pues si puede informar porque es lo único que yo le pude preguntar a la vecina a ver pásenmelo por favor 664 570 1250 bueno ahora nada más dígame una cosa a través del facebook donde dice que la vecina presentó las imágenes en cuál facebook cuál es el el nombre de la vecina la conozco la conozco con la señora lupita pero si quiere otra otra información más yo le puedo dígame qué más quiere le consiga con ella y que la puedo conseguir si nada más que por favor en este número mismo número a través del whatsapp que me mande pues cómo puedo contactar o ver la imagen que ella grabó verdad para poder completar esto claro que sí señor bueno pues le agradezco mucho tengo el número telefónico de esta persona y de usted buen día muy buenos días la señora María Sebastiana se le quemó su casa y bueno ella sola está limpiando vamos a comunicarnos con su nieto para que nos diga pues lo que lo que está pasando verdad y dónde está o qué ocurrió qué pasó para no dejarnos al auditorio así en ascuas son las 8 con 31 minutos hacemos una pausa está usted en mesa informativa más fácil que nunca cambiar su servicio de electricidad a un sistema solar usted podría empezar hoy sin inversión inicial sin costos de instalación utilizando un sistema generador de energía limpia y renovable con ahorros hasta un 60% de lo que paga actualmente nuestro servicio incluye mantenimiento totalmente gratis ya que su sistema estaría garantizado de por vida además contaría con el respaldo de nuestra compañía con más de 20 años de experiencia en energías renovables llámenos hoy al 619-494-0521 para una evaluación gratuita con uno de nuestros especialistas y le ayudaremos a encontrar la mejor opción de sistema solar para que empiece a ahorrar hoy la cámara de diputados se mantiene informado del trabajo de las y los diputados en tiempo real a través de nuestras redes sociales ahí podrás conocer las iniciaturas de ley que sepa se tiene conmigo e interactuar en las nuestras canales además encontrarás la información más importante del trabajo legislativo en formatos interactivos tú como millones de personas únete a nuestra comunidad cámara de diputados legislatura de la paridad de género antes del tribunal electoral no existía un órgano jurisdiccional que dependiera plenamente nuestro voto la democracia ha evolucionado y con ella la necesidad de instituciones firmes y autónomas ahora nuestro derecho a participar en las elecciones se ha fortalecido transiona quienes ejercen violencia política en razón de género también trabaja para que los grupos en situación de vulnerabilidad encuentren su cicla como ven el tribunal electoral resuelve conflictos que protegen los derechos políticos electorales de todas y todos tribunal electoral del poder judicial los mexicanos somos como las montañas de nuestro país nos levantamos sobre la tierra cuando parece que no hay camino como los ríos somos una corriente que nada ni nadie puede detener y como los montañas tenemos el corazón del fuego por eso como el mal tiempo te iremos demostrando las veces que sean necesarias que nada nos detiene gobierno de México en México está creciendo la esperanza un movimiento que se vuelve cada día más grande con la honestidad las propuestas y la alegría de nuestra gente estamos unidos y eso nos hace más fuertes para transformar lo que parecía imposible cambiar en cada ciudad en todas las regiones somos más los mexicanos que Morena y contigo seremos la mayoría que va a comenzar un nuevo capítulo en la historia de México Delta Morena la esperanza de México juntos haremos historia bueno en este momento son exactamente las 8 de la mañana con 34 minutos 8 con 34 quiero decirle que bueno se presentó finalmente el primer informe de labores de Julio César Vázquez Castillo y bueno quiero comentarle a usted que estuvimos muy al pendiente de la transmisión Julio César Vázquez aquí lo estoy tratando de contactar es que al mismo tiempo estoy también intentando platicar con el nieto de la persona que nos ya le mandé un mensaje voy a esperar a que nos responda en torno a esta solicitud que le hemos hecho se hizo entonces el informe que habría presentado ya en el CAR un informe que básicamente bueno pues se responde a las actividades realizadas en el Congreso de Baja California con la presencia de algunos cuantos funcionarios públicos amigos personales desde luego y donde en este sentido bueno pues se habló sobre el trabajo legislativo la presentación así también de un video explicativo y bueno pues me da gusto que los diputados comparezcan para informar desde luego aquí está parte de lo que de lo que se dijo ayer en el informe en la de desarrollo económico y comercio binacional e integrante de las comisiones de hacienda y presupuesto gobernación legislación y puntos constitucionales comisión de desarrollo urbano vivienda y ordenamiento territorial comisión de desarrollo y previsión social comisión de desarrollo metropolitano comisión de comunidades y transporte en este informe de actividades el diputado Julio César Vázquez Castillo una consideración del trabajo realizado durante su periodo legislativo en beneficio de la sociedad en la consolidación de un trabajo integrado entre todo el legislativo y la comunidad como una acción principal de la participación ciudadana como integrante de la vigésima tercera legislatura del estado de Baja California Vázquez Castillo participó en 34 sesiones ordinarias 14 extraordinarias y 2 sesiones solemnes en las cuales se presentaron 177 dictámenes y fueron publicados 2 decretos bueno pues ahí está lo puede usted ver directamente en la página de Julio César Vázquez donde pues observará usted el informe de actividades desde luego y bueno pues yo celebro que haya mucho que informar tengo información de último momento Quino Quino el dibujante argentino no sé si usted lo recuerda es el padre de Mafalda el que creó Mafalda falleció a los 88 años de edad el dibujante argentino Joaquín Salvador Lavado Quino un hombre que bueno pues se caracterizó por su bondad y al cual desde luego admiramos en todas sus letras con toda su consideración sobre todo por el tema ideológico Salvador Quino creador de la emblemática Mafalda había regresado a Mendoza Argentina en el año 2017 tras la muerte de su esposa Alicia Colombo ambos se habían vivido en Buenos Aires desde la década de 1950 desde hace unos años el padre de Mafalda limitaba sus apariciones públicas debido a algunos problemas de movilidad y de visión Mafalda la pequeña contestataria y luchadora social cuya imagen atemporales irónicos mensajes en pro de un mundo mejor han dado la vuelta al mundo se convirtió en su obra más conocida su obra maestra Quino publicó sus aventuras por primera vez en 1964 y hasta 73 y desde ese tiempo ha sido traducida a 27 idiomas pero en un momento concreto decidió abandonarla para irse a historias con personajes más anónimos a lo largo de su trayectoria el veterano dibujante ha recibido galardones como el premio príncipe Asturias de comunicación y humanidades medalla de orden y las letras de Francia y es considerado uno de los mayores íconos argentinos dentro y fuera de sus fronteras descansa en paz el padre de Mafalda estamos hablando por supuesto de el gran argentino Joaquín Salvador Lavado Joaquín Salvador Lavado para quien no la conoció y que bueno quisiera llegar a conocerla le comento a usted aquí la tenemos en una de sus extraordinarias dibujos Mafalda hablando del televisor aquí está ella con el ¿Quieres uno en blanco y negro? No, intimadamente. ¿Por qué no tengo televisor? Soy una marciana que no tiene televisor. ¿Qué es un televisor? ¡No tiene televisor! 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 ¡Papá! ¿Sí, Mafalda? Los niños de la escuela me miran como un marciano porque no tengo televisor. ¿De veras? Mira, Mafalda, puedes contestarles que no tener televisor no es ser marciano. ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Sí, ellos ya me dijeron que no es ser marciano! ¡Es ser estúpido! ¡Mafalda! Menos mal que este joven de las plantas es supersedante. Bueno, pues ahí tiene usted la mujer, niña, irónica, contestataria, etcétera. Busque, busque usted dentro de YouTube. Ahí va a encontrar varios de estos episodios de expresión entre cotidianos y entre, vamos, también en la presentación de las ideas de aquella sociedad. Estamos hablando de los años setentas, años sesentas. Y posteriormente, bueno, le decía usted que este escritor, este dibujante, Joaquín Salvador Lavado Quino, habría optado por otros personajes todavía menos conocidos, más anónimos sobre todo. Así que, bueno, pues ahí tiene usted esta información que es sumamente importante para nosotros y, desde luego, para recordar el devenir histórico. Decide usted que allá en el Senado de México, en la Cámara de los Diputados, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados va a discutir un dictamen mediante el cual se reforman y derogan 14 leyes, se extinguen, en ese sentido, 44 fideicomisos. Y me parece que es el tema más importante en este momento a considerar el tema de los recursos, el tema del dinero. Y aquí en Baja California no ha sido la excepción. Algunos han protestado incluso en torno al particular. ¿Cómo nos va a tocar este recurso? ¿Qué dicen nuestros representantes en torno a esta situación en la cual, pues bueno, nos vamos a ver involucrados, por supuesto, alrededor de la utilización del recurso? Voy con el diputado Erwin Areizaga, a quien saludo con mucho gusto. Es nuestro representante allá en la Ciudad de México. Diputado, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, muy buen día y un muy buen día a todos tus radioescuchas. Muchísimas gracias. Bueno, pues estos temas de los presupuestos, de los dineros en los que hay estira y afloja, golpes de carácter político y demás, ¿cuál es la realidad? Porque se habla también incluso de un recorte al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, diputado. Sí, Odilon, pues comentarte que ya ves que están en discusión por acá en la Ciudad de México el tema de los fideicomisos, donde pues no nada más sería el concepto de la ciencia y la tecnología, sino el Fondo de Desastres Naturales, apoyo a los deportistas, cinematografía, este, bueno, varios conceptos, ¿no? De hecho, el presupuesto total que se estima, que se asignó porque, o que asignamos, pero que al final del día tampoco todo luego se ejecuta, ¿no? Se ejerce, es de alrededor de 68 mil millones de pesos. Entonces, este, lo que nosotros, o a mí en lo particular nos preocupa, es que en conceptos importantes, como en el que precisamente mencionabas al inicio de esta charla, pues obviamente se mantengan, independientemente de que la figura que los vaya a administrar o ejecutar desaparezca o no, eso es lo que estamos nosotros pugnando, porque hay conceptos muy importantes, muy, este, delicados, como sería también el del apoyo a las víctimas que se encuentran en una situación vulnerable por su actividad profesional, como es tu caso, por ser periodista, donde también hay 1.340 personas que ahorita están, pues, respaldadas con un fondo para que se les ponga en protección ante el crimen organizado y otras personas y, pues, esto es lo que debemos de salvaguardar, ¿no? Entonces, estas cuestiones, estos conceptos son los que nos interesa, que se protejan, que se cuiden, lo repito, independientemente que la figura vaya a desaparecer, no está propuesto que desaparezcan los fondos, sino que desaparezca la figura que los administra actualmente. Este tema es muy importante porque en el contexto podemos entenderlo mejor. Es decir, el país tiene recursos, no son muchos y máxime después de la pandemia, diputado, pero Baja California, ¿cómo pudiera defender en este sentido que tengamos más recursos? Porque no necesariamente porque sean del mismo partido político, quiere decir que todo el dinero se va a derramar aquí. La visión de toda la república es diferente, Erwin. Así es, sí, de hecho, pues, obviamente hay fórmulas, hay un pacto que se establece para la distribución de los recursos. Ahorita viene la aprobación y la discusión del presupuesto. Actualmente no hay un proyecto, obviamente siempre se trabaja en base al año en curso o al año anterior, pero sí, yo creo que aquí los de Baja California debemos de estar muy al pendiente de que en el concepto de participaciones para nuestro estado, pues, sea considerado con relevancia, con importancia. Y más que la verdad de las cosas, luego uno que lo vive acá, pues, somos el estado más alejado del centro del país, con un estado que realmente, pues, no tenemos una gran cantidad de población. Y, pues, luego, por esas razones, luego, no somos tan considerados, pudiéramos decirlo de esa manera, ¿no? Como otros estados que tienen una población, pues, importante, bastante trascendente con muchos representantes populares, como son el Estado de México, Veracruz, en fin, no, en la misma Ciudad de México. Pero sí, yo creo que ahorita es momento de que en cuanto tengamos el proyecto de presupuesto que se va a discutir, que va a ser un tema, pues, que va a durar horas, ahí la discusión y álgido, pues, por lo menos nosotros los de Baja California estemos al tiro, peleando unidos, independientemente de la fracción a la que pertenezcamos, pues, de que haya más recursos para nuestra entidad. Pero sí, el tema ahorita que se está discutiendo, que va ligado, pero no es el momento del presupuesto, pues, es el tema de ahorita de los fideicomisos, que también va a generar polémica, controversia, por esos conceptos que muchas personas podrán, en un momento dado, también tener la incertidumbre de que pueden desaparecer, y que obviamente son muy importantes, ¿no?, para diferentes temas que se atienden en nuestro país. Entonces, esto creo que mañana por ahí está planteándose que se discuta, es algo creo que es trascendente, importante, y también en esos conceptos, pues, debemos de poner atención de que se vaya a respetar presupuestos que se han aprobado y que, pues, se han ejecutado, y otros que se han aprobado y no tampoco se han ejecutado. Por ejemplo, el tema de apoyo al fondo de extraceros, hace cinco años que se aprueba o se determina una cantidad, pero realmente no se ejerce, pues. Entonces, pues, también hay que apegarnos a la realidad, que si algo se va a aprobar, pues, que se ejecute, pues, que sea en beneficio de un sector determinado. Entonces, está interesante, la verdad, las cosas que hoy va a estar el secretario compareciendo, haciendo aquí en la Cámara de Diputados, también va a ser importante aquí su comparecencia, su visita, y, pues, todo en este, en el contexto de que ya llegue el momento álgido de la aprobación del presupuesto de ingresos para el 2021, ¿no? Es correcto, y siempre será álgido, siempre. Lo podemos poner incluso, este, con nuestra propia casa, la ama de casa, o en este caso, las parejas, cuando, bueno, pues, aquí está lo que ganas, y, pues, tienes que dejar el chivo, ¿no? Oye, pero es que fíjate que es muy poquito, ¿no? Que tiene que ser más, ¿no? Porque la inflación, en fin. Yo lo pongo desde esta visión para que lo podamos entender. Siempre será una esteril afloja, Edwin. Así es, y, pues, bueno, ahorita nos va a tocar ese momento. El año pasado, nada más para platicarles como experiencia, la sesión de ese día de la aprobación del presupuesto culminó a las 7 de la mañana del siguiente día, ya iniciando labores, obviamente, en una jornada laboral común, y, pues, duró muchas horas. Entonces, obviamente, y también tuvimos que cambiar de recinto por las manifestaciones, también va a suceder, yo creo que lo mismo. Y, pues, bueno, vamos a ver cómo nos va, pero ya platicaremos en lo que va avanzando la dinámica de la aprobación sobre lo que está sucediendo. Edwin, yo te agradezco muchísimo. Manténnos informados, así como lo estás haciendo puntualmente. Muchas, muchas gracias. ¿Algún otro tema que quieras comentar al auditorio, aprovechando que estamos en este momento en línea? Pues, ahora sí que agradecerles, decirles que sí vamos a estar ahí aprovechando el espacio que nos brindas, y, pues, decirles que hay temas diversos. Hay temas que tienen que ver con seguridad. Ahorita, por ejemplo, ya se está aprobando, mañana se va a aprobar el tema de que haya detención ya con el tema de la aportación de armas, independientemente que hace un año se aprobó en la Constitución el artículo 19, pero ya la ley secundaria el día de mañana lo aprobamos, y es muy importante. De hecho, es un tema que yo he platicado ahí con algunos jueces de distrito de nuestra ciudad, y que era algo que realmente se requiere para que no exista ese criterio del juez, y que en un momento cuando detengan a alguien, pues lo puedan soltar nuevamente, y que no tenga ningún, y que lleve su proceso fuera, ¿no? Entonces vuelven a caer en lo mismo, vuelve a ser lo que se le conoce como la malentada puerta giratoria, y, pues, bueno, ese es uno de los temas que yo creo muy importantes que se va a aprobar, y que ojalá ya entre en vigor lo más pronto posible para que no tengamos esa puerta giratoria que tanto nos afecta ahí en nuestra ciudad, particularmente en Tijuana. Totalmente de acuerdo. Erwin Aráizaga, muchísimas gracias, diputado federal. Le mando un fuerte abrazo. Abrazos y hasta pronto. Nos vemos. Gracias. Claro que sí. Gracias. Muy bonito día. Bueno, pues ahí tiene usted, Erwin Aráizaga, hablándonos de este gran tema, el tema de los presupuestos. Todo mundo quiere jalar la cobija para una y otra parte. Eva Flores está en la línea telefónica. Les saludo con mucho gusto. Hace un momento perdí la llamada, pero aquí estamos. Bienvenida. Muy buenos días. Muy buenos días, licenciado. Odilon García. Mire, qué tan importante es el buen corazón de las personas. Esta señora que le habló para reportarle el caso de la señora adulta mayor, ¿verdad? Sí, sí. De su casita y todo eso. Creo que sí hay apoyo en el ayuntamiento para un pie de casa que le pudieran facilitar. Nada más de que sí. Yo también anoté el número de teléfono del nieto, parece que dijo, ¿verdad? Sí, sí. O el sobrino. Entonces, pero si no, la señora misma que le pudiera apoyar, porque aquí se necesitaría ir a la ferretería a que le den un presupuesto en una hoja membretada, cuánto necesita de varillas, cuánto de cemento, cuánto de bloques, arena, grava, todo lo que se va a necesitar para un cuarto, digamos, cinco por cinco, ¿verdad? Y con ese presupuesto, con su credencial de elector, con remoto de domicilio, y una petición escrita a mano, que le hace petición al señor presidente municipal, Arturo González Cruz, y llevarla allá a presidencia y tomarle una copia a la hoja que ella le hace la petición al presidente. Y que le den o no, o le sellen ahí de recibido, ese acuse lo va a conservar, porque ella va a preguntar cómo va el seguimiento. Y pues ya que le den el material para su cuartito, ¿verdad?, para su pie de casa, después se buscaría otro apoyo, pues, en el gobierno del estado, podría ser, o con algún diputado, haciendo los mismos procedimientos, pero sí tendría que tomar fotos de la casita, y pues la petición a nombre de la señora, ya que ella es propietaria de ahí de su casita, y qué bueno que, ojalá que se le pueda ayudar. Yo tomé el número de teléfono del sobrino, más tarde a ver si contesta el número, y le daré el seguimiento a seguir. Y, por otro lado, también, fíjense que ya he estado reportando mucho, ya incluso hasta el delegado de la zona centro, le llamé, porque muchas veces ando haciendo muchas actividades y no me da tiempo para ir personalmente allá. Este, en Parque Teniente Guerrero, este, en los laguitos, ahí donde están las fuentes, están muy sucios, de hecho, el parque, ahí donde está el kiosco, alrededor de las banquetas también, está muy sucio, yo creo que tiene todo el año que no le da una buena lavada. Y, y, pues, los lagos están, este, criando zancudos o mosquitos, ¿verdad? Y, pues, ojalá que, que no nos vayan a hacer un dengue, que no sean moscos malos, pero, pues, sí, está, está muy delicado, porque el agua ya no es verde, es negra de la parte de abajo, que no le han dado una buena lavadita a los laguitos donde están las fuentes, licenciado. Están muy abandonados los parques y jardines, entonces, a quien corresponda, por favor, ojalá que le den seguimiento, porque ya tengo más de dos meses haciendo estos reportes en el ayuntamiento, en el parques y jardines. Yo creo que sí debe de tener una persona ahí en comunicación social que les esté monitoreando las llamadas. Yo no sé por qué los delegados, este, no hacen caso, o por qué si el presidente municipal, ¿verdad? Que se diera una vueltecita por todo acá, pero él tiene también mucho trabajo. Entonces, el trabajo yo creo que también le corresponde a los delegados a canalizar las gestiones que se necesitan de los trabajos que se tienen que hacer, porque, pues, se tienen que hacer, licenciado. Las familias van a un rato de recreación, ahorita que ya está saliendo la gente, ya tenemos menos miedo, aunque sí, guardando siempre la distancia y protegiéndonos con la cubrebocas, porque, pues, todavía estamos expuestos, ¿verdad? De todos modos, la gente está saliendo, tiene ganas de salir. Y, pues, los parques y jardines, que son pocos, licenciado, y están todos contaminados, disuncios y todo eso, el lunes pasado, pasé por ahí a las doce del día, a las doce del día, y los tambos de basura en el parque Teniente Guerrero estaban rebosando de basura. Cuando ahí mismo están los señores del barrido manual, y, este, ahí mismo tienen su oficina, y digo, ¿por qué no lo hacen temprano, caray? O sea, pero, pues, alguien les tiene que decir las cosas, pero, pues, aquí yo creo que sí entraría, este, el delegado, ¿verdad, Francisco, este, López Solís, Pedro López Solís, y sí, le hice un llamado, y la señorita me contestó una vez, una señorita Jessica, otra ocasión me contestó la señorita Paola, y, pues, me dicen que el delegado me ha recorrido, le dije, bueno, pues, cuando tengo oportunidad, ¿verdad? Le dejé mi número de teléfono para explicarle, ¿verdad?, que no es cuestión de que uno quiera estarlos exhibiendo, y, y, y así, pero, este, son trabajos que se tienen que realizar, licenciado, y, y, pues, y así tenemos muchos problemas en nuestra ciudad, desgraciadamente, entonces, tal vez no les guste que les ponga uno a trabajar, pero, ellos deben de, por eso tomaron el cargo de delegados, ¿verdad?, para atender a la ciudadanía, y atender las cosas más, este, más necesarias que se tengan que arreglar. Y, licenciado, le agradezco mucho su fina atención, y que tenga un excelente día. O sea, muchas gracias, seguimos, eh, escuchándolo, gracias, bendiciones para todos. Al contrario, gracias a usted, que se acuerda de nosotros, y está siempre al pendiente, ya, eh, de lo que ocurre, precisamente, en este programa. Ya me está contestando el nieto, que, de hecho, me dice, no, no solamente es mi abuelita, es también mi mamá, es, eh, quien me apoya, desde luego, este, la ubicación de la casa, ya me la dio, es en la Sánchez Tabuada, eh, le estoy pidiendo que me mande, por favor, el enlace, donde se observa la persona, la, la señora de la tercera edad trabajando, nuestra amiga, que, ojalá podamos, en el transcurso de esta mañana, como decía Baflores, resolver el tema, ¿verdad?, de manera puntual, rápidamente. Le estoy hablando, si me acaba de sintonizar, de la señora María Sebastiana, una mujer de la tercera edad que se le quemó su casa, y que, bueno, ella sola está limpiando su terreno, no tiene ayuda. Ojalá podamos ayudarle todos, claro, en la Administración Pública Municipal, sí, pero cuando se le quema algo, digo, no sé, alguna vez si usted ha sufrido esto, eh, quien lo ha sufrido sabe más y, y más apoya. Pero, bueno, es ahí, en la zona de la Miguel Hidalgo, calle Miguel Hidalgo, número 569, en la Sánchez Tabuada, donde, eh, pues, eh, se ubica esta zona, me acaban de mandar ya la dirección, me acaba de contestar el nieto. Voy a tener mayor comunicación con él, estoy pidiendo que me mande, por favor, también, la imagen donde se publicó, creo que una señora, la vecina, la publicó a ella trabajando, limpiando el terreno sola, ¿verdad? Es importante comentarlo así, pero bueno, voy a estar al pendiente de esto. Buenos días, me dice otra persona, bendiciones, feliz fin de mes, que se mejore, que sea mejor el viernes, lo escucho en la Clínica Cumbres. Le mando un abrazo, muchas gracias por escucharnos. Tengo un par de minutos solamente para decirle a usted que, mire, no hay crimen que quede impune. Las redes sociales mostraron la imagen de un sujeto que con un palo golpeaba a una persona de la tercera edad. Esto ocurrió en la calle Calafia del ejido Francisco Villa. Llegando esta persona, la persona de la tercera edad, con un sombrero, se observa en un video que captaron los vecinos, cuando este sujeto, apodado el Bolas, quien apareció en las páginas de Facebook una y otra vez, para el asombro de los cibernautas, observaron la forma de espiadada salvaje en la que este sujeto le propinaba garrotazos a la víctima. Decía usted un hombre de la tercera edad. Esta persona que se encontraba caminando por la calle Calafia del ejido Francisco Villa, tal vez regresaba a su casa, recibió al menos 20 palazos en el cuerpo, hasta que uno le impactó en la cabeza, lo dejó inconsciente en el piso. En ese momento, el Bolas observó por un instante el cuerpo inerte de su víctima, ignorando el consabido popular dicho que reza a un hombre caído, no se le debe pegar. Levantó nuevamente el palo y una vez más, por encima de su humanidad, tomó impulso y lo estrelló de nuevo contra el cráneo del adulto mayor, que de manera instantánea, ahí mismo perdió la vida. Jurídicamente, esta clasificación del homicidio con ventaja ante el juez, que tenga en sus manos el caso, da la posibilidad de incrementar la pena. Varios años más de prisión. Este martes, ayer, 29, la Fiscalía General del Estado informó que ya puso bajo arresto a este sujeto, el cual ya contaba con un mandamiento judicial por el homicidio calificado y con ventaja. Al emplear este palo, el hecho que se imputa ocurrió a las 18 horas de este lunes 21 de septiembre del presente año sobre la calle mencionada del ejido Francisco Villa, cuando el imputado agredió a la persona de la tercera edad, arriba mencionada, en la nota, empleado, utilizando un palo. Bueno, pues está sujeto a proceso. Ya nos vamos, le agradezco muchísimo el foro su atención, pásenla muy bonito, nos escuchamos mañana, Dios mediante. Querido Julio, muchísimas gracias, con permiso, nos despedimos con la frase de poder. Muy buena suerte, amigos y amigas.